Turbo Boogt, ustedes perdieron en la última vez, pues hagamos el Cake Cat Steak. En total tuvimos 14 votos, el premio son unos Cheesecakes con frutilla y moras azules. Uy que rico. Máximo, estás a salvo con 3 votos, acá está tu Cheesecake. Kevin, estás a salvo con 3 votos también, acá está tu Cheesecake. Yael, estás a salvo con 2 votos, acá está tu Cheesecake. Gabriel, estás a salvo con 2 votos, acá está tu Cheesecake. Ahora todos los que quedan tuvieron al menos un voto, excepto uno de ellos, y es. Ya por favor dinos quién está eliminado. Supongo que puedo esperar más tiempo. No sé ustedes pero yo estoy un poco nervioso. Yo también estoy un poco nervioso Franco. Yo no creo estar eliminado, todos me quieren. Esteban estás equivocado. Esteban es el único que no recibió ningún voto. El tercer reto es algo que quizás algunos de ustedes estén acostumbrados, adivinen. Sobrevivir al calurón de mi ciudad. Correcto, voy a ir por mi avión privado para que vayamos a Mexicali, espérenme. Chicos, súbanse al avión. Pasajeros, abrochense bien los cinturones, el vuelo a Mexicali, Baja California, México durará aproximadamente 24 horas. Hora de despegar. Pasajeros, abrochense bien los hombros. Gou�, abrochense bien los cinturones bien los cinturones. zehnmelos. Y pierds con el control que conocen, no se vamos a Sacra. Y una vez que al enjoy, perdón le pone a la vengeance la guerra. Y siga. U neo. Y también lleva en esteση. Pero aquí estávamos столavos. 前 Shark o un poco nadar. La Search en ese momento es que se crees somehow. Y un poco. Éveros campaa differences. Pasajeros, vamos a aterrizar en breve. Muy bien, ahora vamos a hacer una caminata. Voy a fijarme el clima. Uff, hacen 48 grados, tienen un minuto, empiecen. Voy a fijarme el clima. Voy a fijarme el clima. Bueno chicos, ya pasa un minuto, vayan a tomar agua y volvemos a casa. De Turbo Voz quedaron 3 y de las arqueras 2, Turbo Voz gana. Vota por alguien en los comentarios, poniendo el nombre de la persona que quieres votar, la persona con menos votos será eliminada. Oigan chicos, ¿qué pasó? ¿Cómo pudieron sobrevivir al reto? Bueno, yo y mi hermano somos de Mexicali, y estamos acostumbrados al calor, así que es obvio. Tiene razón el máximo. Yo visitaba al máximo muy seguido, y me acostumbré al calor de su ciudad. Yo vivo en Tijuana, y fui a Mexicali ya antes y seguido, así que me acostumbré así de rápido al calor. Y yo vivo en Sonora, ahí también hace calor como el Mexicali.